Por otro lado, sin personal y funcionando a medias, el canal estatal de televisión entregado a la Academia de Lenguas Mayas, TV Maya, sufre de problemas financieros y administrativos. Sobre eso, aparecen denuncias de malversación de fondos. El futuro de TV Maya es incierto. La Junta Directiva saliente intentó otorgar un bono bajo la mesa de 20.000 quetzales a cada uno de sus miembros y despidió a más de la mitad de sus trabajadores. Esta situación ha puesto en el limbo no solo la situación laboral de sus colaboradores, sino también la frecuencia, cuya propiedad es del Estado de Guatemala. Esta mañana, el diputado Amílcar Pop denunció públicamente la malversación de fondos que sus ex directivos intentaban realizar y que, según el presidente de la Academia de Lenguas Mayas, no se llevó a cabo. Los 600.000 quetzales, según él, siguen intactos y serán para el funcionamiento de esta televisora. Ese dinero que se distribuyeron eran alrededor de 500.000 quetzales que no ejecutaron por incapacidad. Entonces, ese dinero supuestamente era un gasto que se había presupuestado para TV Maya. Sin embargo, no lo ejecutaron. Pero el ingreso a las instalaciones de TV Maya de los trabajadores es prohibido. ¿Qué rumbo tomará ese canal? Se preguntan algunos. Pues actualmente sale al aire con apenas algunos programas pregrabados. La explicación es que nosotros, a partir del 31, ya no estamos contratados, ¿verdad? Y que a partir de ese momento, al entregar todo el material, nosotros ya no podemos entrar en las instalaciones. Y si entrábamos, inmediatamente nos levantaba un oficio. Bueno, lamentablemente la situación en TV Maya ahorita es de mucha incertidumbre, ya que no se ha considerado la contratación del personal para este año. Entonces, el canal ahorita está sin operar. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Luis Agche.